En agosto del año pasado, el Banco Central Europeo hizo una inyección de liquidez al sistema financiero descomunal. Eso nos hubiera permitido actuar en esos meses. No se hizo. Se anestesió el problema que ha rebrotado ahora. Yo le quiero decir, y acabo, no estoy buscando culpabilidades porque no existen, porque es muy fácil acertar quién eran los lunes, pero también le digo, señor gobernador, que usted no estaba de paso, que no era un analista económico que tenía la responsabilidad de la supervisión. No es de legitimar al Banco de España decir que los ciudadanos en la calle piensan que el Banco de España lo podía haber hecho mejor. Usted sabe, porque es un conocedor profundo de los sentimientos de los ciudadanos, que los ciudadanos están preocupados con lo que ha sucedido en las entidades financieras españolas. Gracias. 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 Gracias.